Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado Muchachos, en este video o esta guía les voy a explicar como pueden recuperar archivos eliminados de su computadora, memoria USB realmente no importa el dispositivo ni tampoco el escenario en el cual fue eliminado Me explico, vamos a usar la herramienta Recoverit para recuperar esos archivos eliminados Es una herramienta muy profesional, bastante por cierto y que tiene otras herramientas útiles a la hora precisamente de recuperar archivos Miren, todos los enlaces los voy a dejar en la descripción de este video Simplemente le van a dar probarlo gratis, lo van a descargar y lo van a instalar Cuando ustedes lo vayan a instalar viene el primer paso fundamental si es que quieren realmente recuperar archivos Miren, la instalación personalizada me indica la ruta de instalación Este es un paso fundamental que muchas personas pasan por alto Muchachos, miren, les voy a explicar fácilmente Si ustedes tienen archivos que quieren recuperar, que estaban en escritorio, en videos, música, en imágenes No importa, en cualquiera de esas carpetas que usted normalmente usaría Eso normalmente se ubica en la unidad C, o sea en el disco local C Donde está instalado Windows Entonces, si estaban ahí esos archivos que desean recuperar No instalen el programa en esa unidad No lo hagan, porque no es lo correcto Simplemente lo más probable es que no los vaya a encontrar Ahora bien, si usted perdió los archivos en una memoria USB o un disco externo Pues vale huevo, instálelo aquí en esta unidad No pasa absolutamente nada ¿Listo? Ok, para este caso y este ejemplo Yo voy a cancelar esta instalación Y prácticamente ya lo tengo instalado Esta es la interfaz como tal ¿Listo? Bien, en la izquierda tenemos básicamente las herramientas que dispone como tal el programa Y en la derecha, pues las opciones de la herramienta seleccionada ¿A qué voy? Hay dos escenarios posibles cuando hablamos de computadores El computador que no funciona Que tenemos que usar una memoria USB de arranque Si usted computador le da una pantalla azul o pantalla negra de la muerte O sea, no inicia Windows Es muy sencillo Simplemente vamos a crear una USB de arranque Conecta una memoria USB Le dan iniciar Y aquí siguen los pasos para crear esa USB de arranque En esencia, lo que van a hacer es que el computador no tenga la necesidad de iniciar Windows Iniciaría desde la USB Y a través de esa USB Vamos a recuperar todos los archivos Interesante, ¿no? Ok, la otra es la parte clásica El otro escenario Quiero recuperar archivos de este computador Este computador en cuestión O una memoria USB Yo simplemente la conectaría Y acá aparecerían las unidades externas Y ya, la elijo y recuperar O simplemente vamos a seleccionar una carpeta Ya que yo puedo seleccionar una carpeta o una unidad No importa, ¿sí? En este caso yo puedo elegir mis documentos, escritorio No importa realmente Para este caso voy a seleccionar papelera de reciclaje ¿Sí? Si ustedes miran mi papelera de reciclaje En este momento está completamente vacía Vamos a ver si encuentra algo Papelera Ok Y empieza la búsqueda En la parte izquierda Inferior izquierda Vamos a encontrar el porcentaje Y un pause o stop O sea, podemos detener la búsqueda en cualquier momento Arribita Vamos a encontrar la ubicación del archivo Y el tipo de archivo Las dos opciones más importantes de este programa Y por último Pues vamos a recuperar algún tipo de archivo ¿Vale? Vamos a esperar un momentico A ver si encuentra algún archivo Cuando la papelera de reciclaje está vacía ¿Ok? Bien Llevo a 38% Y ya van 125.300 archivos Entonces yo creo que ya podemos detenerlo Démosle stop Y sí, detener Perfecto Más que suficiente Se han encontrado 142.500 637 archivos Perfecto Vamos a darle ok Bien muchachos Aquí viene entonces lo importante La ubicación del archivo Simplemente me va a indicar Dónde estaba ubicado el archivo Que yo pues Que el programa encontró Por ejemplo En la carpeta usuarios Encontró en el usuario Dustin Miren En la carpeta documentos Sí Y ahí va a encontrar archivos ¿Sí me van a entender? Si yo quiero buscarlos por dirección Ahora Tipo de archivo Me parece mucho más interesante Por ejemplo Gráficos El formato JPG Que serían las fotos Videos Por ejemplo Formato MP4 Que normalmente son los videos Que se graban actualmente ¿Sí? Y así mismo Por formatos Me lo va a categorizar Si yo deseo recuperar algo Simplemente lo señalo Y simplemente le doy recuperar Así de sencillo Sería recuperar con Recoverit Ahora ¿Todo esto se puede hacer De forma gratuita? Sí Todo lo que yo acabo de mostrarles De forma gratuita Usted De manera gratuita Puede saber Si sí encontró O no encontró Su archivo en cuestión Por ejemplo De ser un archivo de Word Serían documentos Vamos a buscar el archivo Docx Mirenlo acá Y estos serían los archivos De texto que encontró Entre ellos Por ejemplo Aniversario Si es lo que yo quería encontrar Excelente Pesa 2 megas Excelentísimo De manera gratuita Podemos salvar Hasta 100 megas De archivos eliminados Por lo cual Entraría perfectamente En la parte gratuita Si quiere usar Más de 100 megas Lastimosamente Tendría que adquirir El programa En su versión Premium ¿Vale? Pero no vamos tan allá Miren muchachos Si se fijan bien Este archivo Que es Universitario.doc Se encuentra En la unidad C Mirenlo acá Unidad C Yo por Un ejemplo Que hice para este video Instale mi aplicación En la unidad C Como se están dando cuenta He hecho lo que dije Que no deberían hacer O sea Instalar en la unidad C Y salvar archivos En la misma unidad Miren Miren lo que pasa Si yo quiero recuperarlo Lo señalo Y le voy a dar Recuperar Miren Miren lo que me dice Cuando quiero seleccionar La unidad C Miren Se recomienda Guardar archivos recuperados En un disco duro externo Claro Porque es que yo lo estoy recuperando En la misma unidad Donde lo instalé Esto es lo que no se debe hacer ¿Listo? Deben tener esto muy en cuenta Si yo lo instalo En la unidad por defecto Que sería unidad C Sería para recuperar archivos De otras unidades O de discos externos No de la misma unidad Si yo deseaba recuperar Este archivo Que era Universitario.doc Yo debí instalar Mi aplicación En una unidad externa O en las otras unidades disponibles Pero no en la C Si me hago entender Espero haberme hecho entender En este paso En este caso recuperar Yo no podría recuperarlo A no ser que desee guardarlo En la unidad Drive ¿Vale? Bien muchachos Por ahora espero haber sido Bastante claro Vamos a darle Regresar Y vamos a darle Regresar Ahora muchachos No solo podemos recuperar archivos También podemos recuperar Videos corruptos Por ejemplo Cuando se graban en cámaras Como GoPro Como cámaras Nikon O ustedes del celular Por ejemplo Está grabando un evento Muy importante Y se le acabó la batería O sea el celular El dispositivo Se apagó de repente Retiraron la memoria De almacenamiento De repente Todo Cualquier acción Básicamente Que cree un video Corrupto Un video que lastimosamente Usted no va a poder reproducir Todo eso se puede recuperar Con esta opción Reparación de video corrupto ¿Listo? Simplemente Añaden un video Y pues bueno Vas a seguir los pasos Que le dé el programa Esto es muy interesante Porque también funciona Cuando recuperan archivos Ya que a veces Uno recupera archivos Pero lastimosamente Se recuperan Con algunos errores Con esta herramienta Podemos automáticamente Repararlos O mejor aún Podemos buscar automáticamente Los videos Específicamente Del formato ¿Sí? Y pues bueno Videos que se puedan recuperar Aquí tenemos la opción De recuperación De video profesional Yo elijo La unidad Y puedo elegir El formato Por ejemplo Uno muy común Sería el MP4 ¿Sí? O también MP4 y 3GP Que serán videos antiguos ¿Cierto? Yo podría hacer esto Y le podría dar Iniciar Cuando hacemos esto Él automáticamente Activa el escaneo Profundo O sea Se va a demorar Bastante escaneando Pero va a hacer Todo lo posible Y todo lo que esté Humanamente Bueno En este caso Lo que el sistema Permita ¿Sí? Lo que esté a la mano Para salvar Esos archivos En cuestión ¿Vale? En este caso Bueno Démosle regresar Y démosle regresar De nuevo Para que cancele Esta acción Como tal Estas son las opciones Que maneja El recovery Recuerden que ustedes Pueden usarlo De manera gratuita Pueden buscar los archivos A ver si lo encuentra Y si lo encuentra Bueno Ya usted puede hacerlo De manera gratuita Recuperarlo Y si no Adquirir el programa Si así Usted lo desea Eso lo decide usted Yo solo estoy Para mostrar Cómo funcionan Las herramientas Y precisamente Por eso Quería explicarles Otra cosita Miren Cuando ustedes Eliminan Un archivo De su computadora Vea Yo lo voy a dar Simplemente Eliminar Y a la papelera La voy a limpiar Vea Vaciar papelera Reciclaje Si Si Cuando ustedes Eliminan Un archivo De su computadora Realmente No se eliminó Por completo El sistema Lo único que acaba De decirle El disco duro Es Ignore lo que haya Ahí Ya No más Pero el archivo Está todavía ahí Ese es Un gran problema O sea Este programa Usa precisamente Eso Para recuperar Los archivos Eliminados Pero imagínense Por ejemplo Que sea algo personal Que sea una investigación Una tesis Que sea una imagen Personal O un video personal Si Ustedes deben tener esto Muy presente Porque de esta forma También se pueden recuperar Esos archivos Por eso Tengan muy presente Donde van a copiar Archivos importantes Esos sensibles En cualquier computadora O memoria USB Ya que otra persona Podría adquirir Esos archivos Sin su consentimiento Mucha precaución En ese sentido ¿Vale muchachos? Bien Por ahora Creo que eso sería todo Cualquier duda Hagan en los comentarios Estaría encantado De responderlas ¿No? Muchachos Recuerden que el conocimiento Es para todos Les hablo Dustin Hurtado Nos vemos en un próximo tutorial Hasta luego muchachos ¡Gracias!